¿Quién está a la par de la gente y sabe lo que el pueblo siente? ¿Quién trabaja con valor en la decisión más importante? Está cerca cada instante, una amistad constante que trabaja a tu favor A favor del campesino, a favor de la pensión, a favor de las mujeres y de la educación A favor de la salud, a favor de Salvador Seguiremos adelante trabajando a tu favor Como dicen, es un arcoíris completo de esperanza, de luz y de mucha admiración por el candidato Pero también por el FMLN Invitamos al ciudadano también a que marque la bandera roja Y marque también la papeleta por los diputados del FMLN Y en la decisión más importante está cerca cada instante Una amistad constante que trabaja a tu favor A favor del campesino, a favor de la pensión, a favor de las mujeres y de la educación A favor de la salud, a favor de Salvador Seguiremos adelante trabajando a tu favor Vota por la bandera del FMLN Trabajamos a tu favor